¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy os traigo un vídeo que la verdad tenía muchas ganas de hacer. Una vez me habéis preguntado frases favoritas de libros y tal y es un vídeo recurrente en Vuktu y nunca lo había hecho. Básicamente porque al yo ser más de novelas de terror y novela negra y tal, es complicado tener una frase que me encante, ¿no? Y bueno, sí tengo frases que me encantan, pero obviamente son de libros de amor juvenil, algunos súper antiguos, otros más nuevos. Y también porque no son frases cortas, son súper largas, son párrafos. Así que hay algunos libros que tengo un montón, que os voy a decir solo pues un trocito, ¿vale? No quiero aburriros tampoco porque, hola, no quiero aburriros, ¿vale? Con este vídeo. Voy a empezar con mi frase, o sea, con mi frase no, porque es un párrafo, con mi párrafo favorito del mundo. Aquí lo he dicho ya un par de veces cuál es. Este supera a todos, ahora mismo para mí sigue superándolo. Llegó a mi vida con 14 o 13 años este libro y sigue superándolo. Y es Dios vuelve en una Harley. Vale, pues os uso la página 16 por si alguna vez queréis leerlo o lo tenéis en casa. Y aquí estaba yo otra vez, de vuelta en el ring para el segundo asalto, pero en absoluto preparada para ello. Me consolaba el hecho de que, como mínimo, tenía más años y según era de esperar sería más juiciosa. Nunca permitiría que nadie me pisoteara otra vez el corazón. Como Michael había hecho tiempo atrás. Hacía mucho que había hibernado todos aquellos sentimientos, 7 años para ser exactos, y no quería que nadie intentara reanimarlos. Nada de heroicidades para este viejo corazón. Mejor dejarlo tranquilo y que muriera por causas naturales. Al menos ya no dolía. Eutanasia cardíaca supongo. Bueno, me gustó muchísimo, me pareció super ingenioso y por eso es mi favorito. Por aquí tenemos Londres después de ti. Es un libro que me compré justo después de volver de Londres con Enrique. Así que me gustaba muchísimo, me recordaba mucho las calles a haber estado por allí con él. Y es un libro precioso, os lo recomiendo. Y más si os gustan los libros de amor, de desamor. Y yo tengo aquí dos, dos apuntos. Bueno, tengo tres, pero os voy a hablar de dos. O sea, os voy a mencionar dos cositas. La primera, la página 181. Siempre pensé que el corazón se rompía de golpe, con violencia, que haría crack. Ahora entiendo que lo hace despacito, que prefiere desgarrarse poco a poco al ritmo de una canción, mientras bailas en calcetines en medio de la cocina, con la nariz fría en su cuello y una sincronización terrible de pies, con una canción cursi pero violentamente certera. Como si no fuera lo peor que pudiera estar escuchando ahora mismo. Como si no estuviera dañándome el corazón en medio de la cocina. Hace frío, mierda, hace frío. Esto es todo, ¿verdad? Nunca volveré a querer a nadie como lo quiero a él. Y eso es suficiente. Y a la vez no basta, ni de lejos. Pero es todo. La tetera sirva hasta que nos separamos. Y después hay otro, sin haceros spoiler, mi favorito que es el de aquí. Porque ya está, ¿verdad? Pensaba, aquí estamos otra vez, Londres y yo. Como al principio, como si no hubiera pasado nada. Y todos los recuerdos que tengo, todos los besos de Yarek, todos los que nos imaginamos que íbamos a hacer, todos los planes, todos esos fragmentos que quedan guardados en una zona de mi cabeza en la que ya no sé ni para qué sirve. Y parece un poco absurdo, un poco digno de una broma pesada que él ya no vaya a volver a dar una vuelta conmigo, ni a agarrarme la mano, ni a pedirse unas fideas conmigo en Candentown. Pero lo entendí, eso se ha acabado. Hay más, pero no quiero... No me quiero alargar, pero ese es el fragmento, es así, es súper bonito. A mí me encanta eso. Después tengo Contigo en el mundo de Sara Ballarin, que también tengo varias cosillas apuntadas, pero solo os voy a decir una. Porque cuando el orgullo habla, el sentimiento y la razón desaparecen. Y olvido la causa por la que llegué a ti. Olvido tus gestos y tu voz y tus besos y tus rizos vuelan de mi mente. Este era cortito, este era cortito. Y este es la página 2.40, me encanta. De este de John Green tengo apuntado cuatro. Después llegué a apuntar más, porque cuando hicimos el evento de John Green con Penguin, las compañeras que había allí apuntaron muchas frases y yo las anoté, pero no las tengo aquí. Y lo escribirás. Y al escribirlo te das cuenta de que el amor no es una tragedia ni un fracaso, sino un regalo. Esa frase me encanta, es súper cortita, pero tenía que decirla. La página 2.95 y es maravilla. De Roy Galán, La Ternura. También tengo unas pocas, pero solo os voy a dar una, ¿vale? Para no rayaros mucho. A veces pienso si yo también tengo eso en los cromosomas, porque me da igual lo que pase. Sí, me da igual. Y por eso los imito. Si los demás dicen, qué ilusión, yo repito como un loro. Repito todo para que me dejen en paz. Pero no porque lo sienta. Y me da mucha envidia, porque parece que todos tienen tanta seguridad. Vocación, lo llaman. Pero yo no tengo vocación de nada. Es como si para mí solo existiera el presente. Y el futuro es aún un muro blanco y tan alto que es imposible ver dónde acaba. Y yo siempre estoy inmóvil en frente de él. Cierra. Vale, esta me encanta también. Iba a deciros una sola, pero es que he visto esta y me ha encantado. Esta es un poco larga, pero os la tengo que leer. Dicen que desde entonces estoy más cabreada todo el tiempo. Pero no es verdad. Lo que estoy es más despierta. Es una sensación extraña, como si el pensamiento de otras mujeres me poseyera. Igual que en esas historias en las que se hace la ouija. Pero no me da miedo, porque estas son voces de ánimo y es como si me hablaran directamente a mí. Porque sus voces están ahí. Pero antes no me paraba a escucharlas y ahora sí. Esas voces de mujeres me dicen no te calles, no lo permitas, no es justo, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien, no es justo, no lo permitas, no te calles. Oye, también me dicen que coma chocolate todo el rato. Pero eso ahora no viene el caso. Me gustó mucho, me reí un montón y era un tema muy serio, pero después le dio ese toque de humor y me gustó un montón. De Irela, este libro, que es El amor y las leyes de Newton, mirad todo lo que tengo. Creo que es el libro que más posit tengo. Pero os voy a leer el más cortito para que no se haga muy pesado y que también me gusta un montón, porque evidentemente está marcado así. Este se llama Sin peros en la lengua. Este es un poemario. Si va usted a quererme, hágame el favor de quererme sin peros. Dígame, la quiero, y punto. Sin peros en la lengua. Y si no es así, vaya por donde vino y gaste sus peros en otra que los quiera. Y cuando ya no le quede ninguno, venga y búsqueme, pero sin peros, que espero que me encuentre. Pero súper lindo, me encanta. Sí, es muy ñoño todo lo que estoy diciendo, pero la verdad es que me encanta. O sea, esta parte de mí a lo mejor no la conocíais y me encanta. Y ya por último, una frase. Es que tengo el libro ahí sin marcar también. Quería que lo tenía marcado y no lo tengo, pero lo leo de aquí. Y esta la voy a decir y decís en los comentarios en ese momento. Es la de tal libro. Y ahora os digo qué libro es, pero seguro que todos la conocéis. Y así fue como el león se enamoró de la oveja. Qué oveja tan estúpida, respondió ella. Qué león tan morboso y masoquista, dijo él. Sí, es crepúsculo. Es como mi frase favorita de todo el libro del mundo mundial y fue con la que me dio en la adolescencia. Me encantaba. Y me la ponía en el Messenger y me la ponía en todo sitio. Lanzaba el Messenger, me la ponía en el 20 y todas estas cosas que había antes. Y ya está, bichajines, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que no haya parecido muy ñoño. Contadme vosotros vuestras frases favoritas. Y nada, espero que estéis disfrutando el veranito. Dadle manita arriba si os ha gustado. Suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Y yo, como siempre, os veo en el próximo vídeo, que será el próximo domingo. ¡Chao, bichajos! ¡Suscríbete al canal!